¿Cómo están Azucrevas? Paso a pasito, estamos calificados en la copa. Hubo muchos cambios en la alineación contra dorados, pero estamos del otro lado. Y amigos, recuerden que pueden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Se llama OneFootball. En esta aplicación van a encontrar todas las noticias, el seguimiento de todos los partidos, el minuto a minuto de cada encuentro, de sus equipos favoritos. La pueden encontrar gratis en todas las tiendas de aplicaciones para Android y iOS. Es completamente gratuita y los van a mantener completamente informados. Y como ya se los dije, muchos cambios en la alineación para darle juego y descanso a algunos jugadores titulares. Empezando por Marchesin que descalzó y estuvo Oscar Jiménez en la portería. Un poco titubeante, un poco dudoso y a raíz de eso nos marcaron ese gol. Sale de la portería a querer buscar el balón, lo suelta a donde puede, regresa a la portería, queda mal parado, disparan desde afuera del área, se la desvían y gol. Pero bueno, es un desvío, un error, no trae ritmo de juego Oscar Jiménez. Y la noticia, la noticia del partido contra Dorados, debutó Insaurralde. ¿De verdad? ¿Debutó? ¿No lo vi? No sé si yo en la cancha no marcó una diferencia, es su primer partido y hay que darle minutos. Es bueno saber que debutó, que ya se le puede contar en la plantilla. Yo creo que hay que darle más ritmo de juego y más duro a los entrenamientos para que entre más rápido al ritmo. Muchos jóvenes, muchos jugadores que no ven constantemente minutos en la cancha. También hubo titulares como Lainez. Lainez tuvo la oportunidad de jugar y se nota cuando está Lainez en la cancha. Marca una diferencia de desborde hacia la cancha rival. Goles de Henry Martin al minuto 3. ¿Qué clase de control para bajar el balón de Henry Martin? Me da gusto porque es mexicano y porque está retomando la confianza que perdió el torneo pasado. Eso es importante para él porque ya podemos contar definitivamente con él como delantero. El gol es lo que nos ha faltado siempre. Bruno Valdés. No nos dejan de acostumbrar a que los defensas centrales marquen goles. Y qué buen gol también de Bruno Valdés. Cecilio también. Cecilio ha sido constante en marcar goles en la Copa y eso es importante. Quería que si no tenemos a todos los titulares, por lo menos tener a alguien con quien confiar para meter los goles dentro de la Copa. A falta de una jornada en la Copa, quedamos hasta arriba. Todo apunta a que vamos a ser líderes generales en la Copa y eso es importante porque así vamos a poder recibir todos los partidos de local en casa. Si quedamos en segundo nos vamos a la otra llave y en esa llave también recibiríamos muchos partidos de local. Pero en caso de llegar a la final tendríamos que ir de visita. Por eso es importante terminar como primero para así en una hipotética final poder ser local. Muchos goles en la Copa y eso es bueno porque al equipo le sirve para desahogarse y para encontrarse. Tarde lluviosa en el Estadio Azteca complicó y todavía la cancha está resintiendo el cambio. Muchos charcos alrededor de la cancha pero cada vez se le ve mejor. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo para que termine de cuajar esa cancha. Ahora tocan los descendidos lobos en la liga el próximo domingo allá en Puebla. Lobos un equipo duditativo que no te ofrece grandes cosas. Es un rival cómodo para poder así regresar a la senda del triunfo en la liga. Manuela Puente y Valencia aún no encuentran la llave para hacer funcionar ese equipo. Pero bueno podemos aprovechar esa situación para nosotros consolidar el nuestro. Y maldita sea vamos a ir a escuchar ese lobo horrible de cada 5 segundos. Pero bueno no importa las cosas que se tienen que aguantar por ir a ver a la América. Y amigos no se despeguen del canal. Si no se han suscrito suscríbanse. Denle la campanita para que les llegue la notificación de que hemos subido video. Compartan y suscríbanse para crear una mayor comunidad americanista. Compartan y suscríbanse para crear una mayor comunidad americanista.